Su trayectoria artística se desarrolló fundamentalmente en el teatro. Llegó a ser primera actriz del teatro de la comedia y más adelante del teatro Infanta Isabel. Uno de sus mayores éxitos lo constituyó el estreno de la obra Pedro Muñoz Seca Los extremeños se tocan, 1926, así como la diosa Ríe y el señor Adrián, el primo, 1927, ambas de Carlos Arniches. Igualmente cabe destacar su participación en los montajes de Mi distinguida familia, 1932, de Enrique Suárez de Deza. El amor sólo dura 2,000 metros, 1941, de Enrique Jardiel Poncela, marido y medio, 1950, de Fernando Fernán Gómez y el chico de los Wings Lou, 1958, de Terence Ratigan. También destacó, aunque de manera más discreta, en el cine, entre los títulos que rodó, pueden mencionarse Porque te vi llorar, 1941, de Juan de Orduña, La vida en un hilo, 1945, de Edgar Neville, Currito de la Cruz, 1949, 1959, de Luis Lucía, Pequeñeces, 1950, de Juan de Orduña y Balarrasa, 1951, de José Antonio Nieves Conde. Estuvo casada con el actor Bernardo Jambrina, quien falleció en un accidente en 1918. En 1918, estuvo unida sentimentalmente al actor Mariano Asquerino, con el que tuvo a su hija María, también actriz, aunque nunca se casaron.